Los descuentos de Mi Farma sí se sienten. Ahora no lo pienso dos veces. Mi shampoo, jabón, pasta dental, desodorante y mucho más, lo compro aquí en Mi Farma. Porque con estos cupones pensados en mí, ahorro más que en otro lugar. Pero lejos, ¿ah? Y es el único lugar donde sabes cuánto ahorras. Cámbiate a Mi Farma. Con el monedero del ahorro, los descuentos sí se sienten.